La cita para el romatón en Los Pinos era a las 7 de la noche, pero la gente llegó a formarse desde las 2 de la tarde. Es un gran privilegio estar en este recinto viendo esa película tan renombrada y afamada. La gente hizo caso a Alfonso Cuarón, quien les recomendó llevar sus colchas para no pasar frío. Los pinos parecían campamento con cobertores, cobijas, lo que fuera para cubrirse del frío. Oye, vemos que traes hasta tu colcha. Tú hiciste caso a la convocatoria. ¿Viste el tuit? Sí, vimos el tuit, vimos las notificaciones en Facebook, todo. La gente también llevó sus toppers para el ponche y las palomitas que la producción invitó. Para los que olvidaron sus toppers, en Los Pinos les prestaban los recipientes. La Secretaría de Cultura y la producción de Alfonso Cuarón organizaron esta función. Hola a todos. Me hubiese encantado haber estado hoy con ustedes, que todavía huele azufre o ya salió. Quiero agradecerles por ser parte de la inauguración de este primer romatón. Yo estoy muy contenta porque se está dando esta oportunidad de que las personas vengan a ver la película y es de una forma gratuita. Y aunque esa proyección tenía como cupo máximo 3.000 personas, entraron más. Según los organizadores, fueron 3.500 los que pudieron disfrutar del romatón en Los Pinos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.